En el marco de la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la alemana Débora Silberer destacó que su pasión por musicalizar películas viene de sus orígenes y para celebrar los 100 años del estreno de la película en blanco y negro Tepeyac, se valió de la improvisación sonora a través del piano, cuerdas y voz. Se escucha muy fácil, no lo es, son daños de experiencias, nos llenamos un maletín de muchas experiencias, de muchas virtudes y estas virtudes salen en la ejecución. La artista celebró la oportunidad que tiene de acompañar uno de los melodramas inspirados en el cine italiano, que fue restaurado durante el año pasado por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues yo tengo una relación muy especial con este tipo de películas porque mi abuelo ya lo hizo, ya lo hizo, yo no sabía que esto también me va a tocar, pero me toca. Y pues es una cuestión como única de poder tener una ventana hacia 100 años antes, ¿no? Vamos a ver directamente, todavía son de otras moralejas, todavía son de otros ambientes, todavía se siente otra tendencia y es una ventana única que nos dan este tipo de películas de poder ver cómo nuestros abuelos y bisabuelos han vivido. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas, Notimex.